¿Qué es la carrera de Contagoría Pública? Escogí la carrera de Contagoría Pública porque me gusta, porque me llaman mucho la atención los números y la interpretación de información financiera para la toma de decisiones. Escoger mi carrera es lo mejor que me pasó. Universidad Privada Dominio Sabio. 20 años formando profesionales más humanos.